Misiones Suelo ir a Misiones, mucho a las cataratas cuando vienen amigos o algún familiar de España o de Francia y eso siempre por supuesto es uno de los destinos obligados, la fuerza que tiene la naturaleza en Misiones, es extraordinario, maravillosa provincia y una de las provincias más importantes de la Argentina o no en materia turística, las cataratas son imbatibles. Para toda la gente de Misiones un abrazo grande de parte de todos los tequis, bueno orgulloso de que no hayan revalidado la marca país, así que Misiones, Jujuy, lo que es toda la Patagonia realmente, tenemos un país hermosísimo, así que muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Misiones y ojalá que nos veamos pronto, suerte. Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, obviamente de donde está la ciudad de Santa Fe, donde son los palmeras, obviamente fanáticas.